¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. Y lo hacemos en la Basílica de Maracaibo. Centenares de feligreses celebran el Día de la Chinita. A las 12 en punto de esta madrugada, el pueblo zuliano entonó las mañanitas en la plazoleta de la Basílica a Nuestra Señora de Chiquinquirá para homenajear los 306 años de la aparición de la Santa Patrona a las orillas del lago del Maracay. La ministra para las Relaciones Exteriores, Deci Rodríguez, se reúne este miércoles con el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, de cara a las elecciones parlamentarias. Delsa Solórzano, vicepresidenta del partido Un Nuevo Tiempo, acudió al Consejo Nacional Electoral para denunciar una campaña de mil unidad que a su juicio busca confundir al electorado. Unasur desplegará entre 40 y 50 observadores en 10 estados del país durante las elecciones parlamentarias. Autoridades dieron garantía de que los técnicos que participan son independientes de los gobiernos. Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Comando Bolívar Chávez del PSV, se reúne con la misión de Unasur para las elecciones del 6 de diciembre. En horas de la mañana de este miércoles, se llevó a cabo un primer encuentro entre Unasur y el Comando Venezuela Unida de la Mesa de la Unidad Democrática. Las inversiones en el sector de las telecomunicaciones aumentaron 58.26% y los ingresos de las empresas que prestan este servicio subieron 56.6%. Esto lo informó William Castillo, director de Conatel. Estados Unidos ofreció disculpas a Venezuela por sobrevolar su espacio aéreo durante una operación antinarcóticos a comienzos de noviembre. La Cámara de Comercio de Valencia estima que pérdidas por la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos en la capital caraboveña superan 1.500.000 bolívares. En el estado Bolívar comenzó el llenado del Embalse Teocoma en la hidroeléctrica Manuel Piar. En aguas del río Caroní se prevé que el proyecto aporte 2.160 megavatios al sistema eléctrico nacional. Transportistas de carga pesada anunciaron que pasan hasta más de 10 días varados en el estacionamiento de carga de Puerto de la Cruz para llegar a la isla de Margarita. En Francia dos presuntos terroristas murieron, 5 policías resultaron heridos y 7 civiles detenidos durante una operación policial en un apartamento de la localidad de Saint-Denis, al norte de París. En Colombia al menos 3 personas murieron y 7 resultaron heridas cuando una aeronave que trasladaba al equipo de béisbol del departamento de Antoquia se accidentó en la región de Chocó. Y veamos ahora la información que nos tiene preparada Tony Chittadino en los deportes. En deportes veremos que Caracas, Magallanes, La Guaira y Lara iniciaron con victoria la segunda parte de la temporada del béisbol profesional venezolano. Mientras que en el fútbol les contaremos que Venezuela cayó por cuarto juego consecutivo en el Premio Mundial Rusia en 2018. Todos los detalles los tendremos en la emisión meridiana. Hola, muy buenos días para todos amigos en Estrenos y Estrellas. Les contaremos sobre la llegada de nuestra Edimar Martínez a Venezuela y los detalles del premio que recibió el actor José Torres. Los espero con todas estas informaciones. Claro que sí, Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Nos faltan tan solo minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión meridiana de Noticiero Benevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros José Manuel Dopazo y todo el equipo de Noticiero Benevisión. Tan solo esperamos por ustedes.